Unos 500 habitantes de la comunidad de Siguakio, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, vieron en realidad su sueño largamente esperado luego que la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, conectó el Suix de manera simbólica que dota del servicio eléctrico a las comunidades de Siguakio, El Ídolo y La Palma. En Siguakio, comunidad considerada la cuna del Mezcal y ubicada en la parte alta de la sierra coyuquense, los habitantes celebraron luego que desde la semana pasada la Comisión Federal de Electricidad conectó el Suix que dotó de la corriente eléctrica a Siguakio, El Ídolo y La Palma, comunidades mayores de 100 habitantes, como parte del programa gubernamental Luz para Guerrero, impulsado por el gobernador Ángel Aguirre a través de la Secretaría de Desarrollo Social que dirige Beatriz Mojica Morga. El gobierno de Ángel Aguirre es un gobierno preocupado por los que menos tiene y este esfuerzo que se hizo aquí en Siguakio es muestra viva de eso que estoy diciendo. Es un guerrero, es un gobierno sensible, es un gobernador que está preocupado por los que menos tiene. Por eso estamos atendiendo a estas poblaciones. A veces lo más fácil para cualquier gobierno es atender solo las cabeceras municipales y no pasamos de las cabeceras municipales. Nos hemos dado a la tarea de ir a las comunidades. Estamos electrificando todas las comunidades mayores de 100 habitantes del Estado. Son más de 100 comunidades. Son más de 100 millones de pesos que se están invirtiendo en esos que no se ven, pero que ustedes lo viven todos los días y queremos que ustedes le transmitan a la gente cuando vayan a la cabecera municipal, cuando vayan a Cihuatanejo, cuando vayan a Coyuca, Altamirano, que Ángel Aguirre es un gobernador que cumple. Que la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Rural, son secretarías que están trabajando. De Agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora. Gracias. Gracias. Gracias.